petro mentiras y venezuela gustavo petro ha sostenido al menos seis cumbres bilaterales con nicolás maduro y al final de varias de esas reuniones decían estar hablando del tema del gas si hablarán del gas o hablaban de otra cosa y el gas les servía de mámpara editorial el colombiano suscríbete a mg noticias no olvides activar la campana para recibir las últimas notificaciones y colaborar con nuestra causa por medio del supertar a los gobernadores es bueno evaluarlos también por su carácter en los últimos días hemos tenido la oportunidad de leer diversos balances de los dos años que cumplió el gobierno de gustavo petro muchos de ellos con datos y análisis acertados a la hora de contabilizar resultados pero hay un aspecto que tal vez no ha sido suficientemente revisado que tanto confía el país en el presidente ese el de la confianza es un atributo que se ha venido deteriorando de manera vertiginosa un estudio revelado en abril de la consultora edelman dice que sólo un 31 por ciento de los colombianos confía en el gobierno de gustavo petro una caída importante con respecto al 40 por ciento que confiaba en 2023 en lo ocurrido de estos 730 días petro no ha sido eficaz en construir confianza por el contrario no ha mostrado pudor orgullo en hacer afirmaciones engañosas o falsas no es corta la lista de sus salidas que riñen con la verdad desde cuando era presidente electo recordemos se desapareció durante varios días y su equipo salió con el pretexto de que estaba en caño cristales pronto la mentira quedó en evidencia cuando se demostró que su visita había sido en otras fechas y desde entonces nunca ha dado una explicación al país sobre sus repentinas y ya legendarias desapariciones qué es lo que realmente sucede con el mandatario porque se pierde y deja plantados a todo tipo de comunidades y dirigentes sin explicación alguna ese ocultamiento sobre todo teniendo en cuenta que el presidente ha fallado en sus labores de gobierno por esas pérdidas se suma a la palma de transparencia de la que venimos a hablar en el ejercicio del poder público es bien sabido hay mayores exigencias de ser transparente con la información porque se trata de que los ciudadanos tengan un conocimiento adecuado de lo que ocurre para poder tomar decisiones el presidente petro también se ha mostrado poco fiable en pequeños detalles como cuando recién posesionado en la euforia que mostró por decir que era un gobierno del pueblo ordenó abrir la plazoleta de núñez vecina de la casa de naniño para el disfrute de todo pero más se demoraron tomando la foto para el show en medios que en volver a cerrar las rejas y a poner muchos más filtros para vetar el paso en la gente por un perímetro más amplio es sólo una anécdota pero retrata en buena medida ese talante de hacer promesas a la gente o que no puede cumplir y que no le interesa hacer precisamente otro capítulo es el de las promesas imposibles de cumplir que terminan siendo un engaño a los ciudadanos el tren elevado de buena aventura a barranquilla por ejemplo que petro se sacó el sombrero para poder unir su nombre al de una obra de esta magnitud convencido que le traería votos sobra decir que al día de hoy el proyecto no va en nada con la promesa que hizo de comprar 3 millones de hectáreas de tierra para entregar a campesinos al poco tiempo cuando se dio cuenta del tamaño de su ambición dijo que mejor entregaría la mitad y este año el presidente ya va en que sólo se podría comprar esa tierra al paso que va a su gobierno en 40 años lo curioso es que ya no la menciona como una promesa suya sino que se le atribuye en el acuerdo de paz firmado con las FARC también prometió que iba a bajar las tarifas de energía pero como no ha podido se ha dedicado a echar culpas a este siniestro primero culpó a los alcaldes y gobernadores que no tienen nada que ver con las tarifas y ayer le estaba echando la culpa al consejo de estado por un fallo cuando éste simplemente cumplió la función que lo ordena la constitución de cada uno de esos casos se repite un modus operandi se lanzan promesas con el ánimo de ilusionar a los que menos tienen le trata el desprecio de este gobierno por lo tegui y demuestra que echar números para ver si alcanzan la plata hace planes con una metodología clara no es lo suyo esta semana quedó al descubierto una nueva y gran incongruencia de petro la compra de gas natural a venezuela que el gobierno viene calcariando en los últimos dos años ahora resulta que según nos viene a decir el ministro de minas andrés camacho no es viable ni técnica ni financiera me porque sostuvo el gobierno la mentira tanto tiempo gustavo petro ha sostenido al menos seis cumbres bilaterales con nicolás maduro y al final de varias de esas reuniones decían estar hablando del tema del gas si hablaban del gas o hablaban de otra cosa y el gas les servía de mámpara para que otros temas han hecho reuniones cara a cara y el promedio cada tres meses esas preguntas son ahora más pertinentes cuando gustavo petro se ha puesto en la tarea de ayudarle a nicolás maduro a mantenerse en el poder en un acto insólito de respaldo a lo que hoy no es más que una dictadura lo que ha ocurrido en los últimos días desde cuando maduro perdió en las urnas según observadores como el centro cárter no tiene mucha explicación el presidente colombiano sólo ha dedicado a darle oxígeno a un tirano que ha provocado hambre y sufrimiento al pueblo de venezuela sino que ha convencido a otros mandatarios para que leer un compás de espera a maduro por favor dejar sus comentarios acerca de este editorial del diario colombiano del día domingo 11 de agosto de 2024 muchas gracias